Los dispositivos electrónicos se usan ampliamente en muchas facetas de la vida, incluidos los negocios, el trabajo, la comunicación y el entretenimiento. A lo largo de su desarrollo los ordenadores y los dispositivos han aumentado su eficiencia, la productividad y su conectividad, pero se ha de tener en cuenta que cualquier cosa excesiva puede ser dañina. Pasar demasiadas horas frente a la pantalla de un dispositivo puede causar problemas oculares, trastorno de la visión e incluso afectar la productividad. Ahora mismo veremos algunos consejos para cuidar nuestra vista. Es recomendable usar gafas adecuadas cuando trabajes en un dispositivo. Hay algunas diseñadas para el uso de estos y pueden proporcionar comodidad y reducir la tensión de las olas prolongadas frente al monitor. Si usas lentes de contacto, considera utilizar gafas cuando estés frente a la pantalla. Las lentillas pueden volverse secas e incómodas cuando se usan por un periodo prolongado. Para relajar tu vista hay ejercicios que puedes hacer que no comprometen el tiempo asignado para tu trabajo. Te puede ayudar para la fatiga visual digital y relajar los ojos. Este consiste en que en un lapso de 20 y 30 minutos descanses tu vista y la alejes del dispositivo en que te encuentres. Según los científicos esto puede ayudar para tu vista. El brillo de la pantalla debe nivelarse de manera similar con la iluminación de su entorno. Si tu monitor aparece como una fuente de luz principal puede ser demasiado brillante. Por otra parte puede estar demasiado oscuro si la pantalla aparece opaca. El tamaño de la fuente además no debe ser demasiado pequeño hasta el punto de que tengas que entre cerrar los ojos o acercar los ojos para leerlos. Programa visitas regulares a la óptica para que puedan controlar tu salud ocular. Además pueden detectar problemas de visión. También te pueden proporcionar recomendaciones adecuadas sobre cómo cuidar los ojos en función de tu estilo de vida y actividades.